No lo quiero llamar siquiera mentira, no lo quiero llamar mentirosa. Fue una fantasía, no quiero ser agresivo para con ella. Hasta pena me puede dar una situación semejante. Así se expresaba el músico y coach de famosos, Gabriel Jean Grante, en octubre de este año. Estaba denunciado de abuso de una alumna de 15 años y tenía una condena a tres años de prisión en suspenso. Ahora el hombre queda a un paso de la cárcel. La sala tercera de la Cámara de Casación Penal le duplicó la pena y ordenó que ésta sea de cumplimiento efectivo. La relación que teníamos era amistosa dentro de un grupo musical. Ese es el punto de contacto que hemos tenido. El tema está en que no hay evidencias y entonces motivo por el cual se agarra solamente de un testimonio que da ella y una amiga confidente que de oídas, todo testigo fue de oídas, que da dos versiones totalmente disímiles del hecho y nadie la puso en su lugar. Es algo que mis abogados han intentado por todos los medios de demostrar, de que está escrito, esto no es algo que trascendió solamente, esto está escrito dos cosas totalmente diversas de su confidente. La causa se había iniciado con una denuncia en el año 2007. Una adolescente aseguraba haber sido forzada a tener sexo y a pesar de que el profesor se declaraba inocente, llegó el juicio oral en 2011. La justicia aún no pidió su captura hasta que la sentencia de casación quede firme. El docente puede aún apelar y presentar un recurso extraordinario federal. ¡Suscríbete al canal!